... Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa de cerca de Alaurín Televisión. Un programa cuyo único propósito, como les cuento todas las semanas, es el de entretenerles a la vez que descubrimos y conocemos a un personaje interesante relacionado con Alaurín el Grande. Nuestra invitada de hoy es Pepi Burgos Caravante. Como saben, ella es gerente de una empresa, Alaurina, que es el pastor del Valle. Pepi, muy buenas noches. Buenas noches, Alejo. Encantada de saludarte, gracias por venir a la de cerca. Lo primero que hay que hacer es felicitarte, o felicitaros, porque os han dado un galardón internacional, que eso no es nada fácil, con uno de vuestros productos, con un queso semicurado. Con el queso semicurado de cabra. Que lo tenemos aquí presente, ¿no? Lo tenemos aquí presente. ¿Qué concurso es? Es un concurso que se celebra todos los años en Londres, en un concurso internacional, y entonces entran muchos países, me parece que son 33 países, y son quesos de todo tipo, de todo tipo de quesos, son quesos tiernos, quesos curados, semicurados, borrados en pimentón, en romero, en muchos tipos de quesos, quesos frescos. Nosotros siempre hemos enviado los quesos curados, quesos curados de cabra, o quesos semicurados. Y este año hemos enviado dos, hemos enviado uno de pimentón, cubierto con pimentón, y otro natural, que es el que han dado la medalla. ¿Un bronce? Un bronce. ¿Debe de haber en cada categoría, debe de haber un primero, un segundo y un tercero? Sí, es oro, plata y bronce. Se ha llevado el bronce. ¿Ganar una mención de esas o un premio o un reconocimiento de eso no tiene que ser nada fácil, si hay quesos de todo el mundo, de más de 30 países? No, no es nada fácil. La verdad es que nosotros todos los años mandamos quesos al concurso, todos los años. Lo que pasa es que hay veces que se pierden en el camino, otras veces se pierden cuando a lo mejor tú mandas el queso, me mandas por agencia. Si tú no has notado los datos bien anotados al queso, o el transportista no se la ha tirado a lo mejor en el coche, y lo mismo, algunas veces se pierden. Otras veces llegan al concurso, y normalmente llegan, pero algunas veces se quedan por el camino. El año que viene, cuando vayas a presentar, tú me das a mí el queso dentro del paquete, y yo te lo llevo personalmente. No, la verdad es que normalmente llega, pero hay veces que siempre pasan cosas, pero vamos, que todos los años hemos enviado nosotros quesos, que hemos ganado el año, vamos, ganamos en el 2010 un queso, un premio del queso de ovejas, y este año hemos ganado el bronce con el de semicurado de cabra. Es decir, que en Londres ya saben lo que es el pastor del valle. Sí, en Londres sí, ya por lo menos pesados si nos hacemos. ¿Qué supone para vosotros ganar un premio de estas características, un premio tan importante? Un premio de esto, pues lo que pretendemos es que nos da como un poquito de energía para continuar haciendo queso y una inyección de buenas prácticas, de hacer que lo estamos haciendo bien, como un reconocimiento de que lo estamos haciendo bien, de que no nos dormimos los laureles y lo que tenemos que es seguir para adelante y continuar nuestra labor. Ahora eso te va a suponer un coste, supongo, porque ahora en las etiquetas habrá que poner medalla de bronce o bronce... Ahora habrá que hacer etiqueta, habrá que dar una poquita publicidad por otro lado y habrá que promover un poquito más el premio para que la gente lo siga escuchando, por lo menos que se le vaya pegando a la oreja. Es que no es solo que os reconozcan que lo hacéis bien, es que eso es prestigio para la marca. Eso no lo puede poner todo el mundo en la etiqueta. No, no, no lo puede poner todo el mundo y además que te preguntan, cuando tú vas a ferias o vas a sitios te van preguntando, pues, ¿cuál es el queso que ha ganado el premio? Ese te lo van preguntando donde vayas porque la gente lo anda en todo y la gente lo lee en todo. Entonces, saben, el que menos te lo espera, sabes que tú tienes un premio. Entonces, quieres saber, quieres probar ese queso, saber dónde está y probarlo, mayormente probarlo. Es que a todo el mundo nos gusta lo bueno, Pepi. A todo el mundo nos gusta lo bueno, claro. ¿Os sentís un poco embajadores de Alaurín el Grande? Sí, porque nosotros, a cada sitio que vamos, siempre lo decimos, nosotros somos de Alaurín el Grande, porque siempre me confunden con Alaurín el Chico, Alaurín de la Torre. No, nosotros somos de Alaurín el Grande. ¿De qué valle? Del Valle del Guadalhorce. Eso es lo que siempre llevo por delante cuando voy a alguna feria. Es una de las preguntas que te iba a hacer, porque si el pastor del Valle es de Alaurín el Grande 100%, porque yo he leído, la quesería del Guadalhorce, la empresa de queso es malagueña. No, no, perfecto, sí, pero de Alaurín, ¿no? De Alaurín el Grande. Nosotros, claro, en las etiquetas tenemos el pastor del Valle, y lo que pasa es que la gente algunas veces te confunde con el Valle, no sabe qué Valle es, entonces le tengo que decir, no, el Valle es del Guadalhorce, pero la empresa es de Alaurín el Grande. Si te preguntan cuándo, supongo tendrías que ir a Londres a recoger el premio, ¿no? Hombre, eso es muy relativo. ¿Habrá que ir o lo mandan por correo? Bueno, pero si en el caso de que tengas que ir a Londres... En el caso de que tengamos que ir, vamos a Londres. Y si hay alguien que te pregunta, bueno, y Alaurín el Grande, ¿qué es y dónde está ahí? ¿Tú qué contarías de Alaurín el Grande? Bueno, Alaurín el Grande, yo contaría que Alaurín el Grande está en la provincia de Málaga, que está cerca de la Costa del Sol, que es un pueblo muy grande y con mucha vida. Vamos, la verdad es que tiene mucha vida, este pueblo tiene mucha vida, entonces, donde tú quieras que vaya tienes que contar cosas buenas del pueblo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Alaurín? Lo que más me gusta de Alaurín, pues lo que más me gusta de Alaurín es su feria. Bueno, sus quesos para empezar, ¿no? Bueno, sus ferias, bueno, los quesos también, o los quesos, la gente de Alaurín, que son muy emprendedoras, porque hay gente, tú vas a... Como muestra un botón. Nosotros somos emprendedores, pero hay muchos Alaurinos que tienen muchas iniciativas en estos tiempos que, estos años para atrás, que siempre están por delante y quieren renovarse y quieren reciclarse y quieren crear cosas nuevas o empresas nuevas. Los Alaurinos son muy emprendedores. ¿Es un buen pueblo para vivir o no? Es un buen pueblo para vivir, bueno, no en el mismo centro, pero en sus alrededores. Nosotros estamos en... por alrededor, estamos en Montanche, entonces no estamos en el mismo centro del pueblo. ¿Y empresarialmente es un buen sitio para montar una empresa? Porque el Pastor del Valle, el de Alaurín y tal, pero tiene sus instalaciones en Alaurín. Tiene sus instalaciones en Alaurín. Nosotros teníamos previsto deshacer la empresa allí en... No ponernos... nosotros tampoco pretendemos ponernos muy grandes. Entonces, nosotros, el sitio que tenemos está adaptado solo a lo que estamos produciendo. Entonces, puedes irte al polígono, sí, pero lo veo como más artesano ponerte, quedarme donde estoy. ¿Dónde estáis exactamente? En Montanche, estamos en... por la Arquilla del Agua. Estamos por donde está Chicavilla, por donde está la guardería Chicavilla, pues por ese caminito para abajo, en la huerta de la Rosa. Cuéntame los principios del Pastor del Valle. Los principios del Pastor del Valle... Los principios del Pastor del Valle fueron, bueno, fueron... ¿Hace cuántos años? Hace en el 98. Bueno. Unos poquillos de años, hace ya unos poquillos de años, y entonces fueron unos inicios complicadillos, eran cosas nuevas, era una empresa nueva, no estábamos nosotros adaptados a hacer queso, hicimos un cursillo para hacer queso y nos pusimos a hacer queso. Empezamos con una cubita de 300 litros de queso, empezamos por las Navidades, por las Navidades, bueno, antes de las Navidades empezamos. Empezamos a hacer queso semicurado de ovejas, empezamos en mayo, y después el queso fresco empezamos después. Y empezamos a introducirnos en el pueblo, en la comarca, en el pueblo, mayormente en el pueblo y en la comarca de aquí del Guadalhorce. Pero fueron, vamos, fueron tiempos que te los recuerdas ahora y lo añoran, ¿no? Porque no eran tantos, no eran tanta complicación, no eran tantos quesos, ahora hay mucho más quesos, las cámaras están más llenas, pero, vamos, fueron difíciles, fueron difíciles las primeras horas. ¿Y cuando echan la vista atrás, qué piensas? Pienso que hay mucho trabajo detrás. ¿Quién me lo iba a decir a mí, no? Bueno, hay mucho trabajo detrás, y, hombre, hay mucho trabajo detrás porque... porque no estaba yo en la empresa sola, yo estaba con mi familia también, yo estaba creando mi familia, entonces, entonces estaba todo junto, estaba mi empresa, mi marido y mis niños, entonces ha estado todo en un conjunto, entonces la verdad que ha sido más complicadillo, porque siempre había alguna cosa que se tenía que dejar sin hacer, porque no había tiempo para dedicarse a una familia, a una empresa, a una repartida, entonces siempre hay una cosa que no te da tiempo a hacerla, que te da coraje de que no tienes tiempo para hacerla, hombre, yo tengo voluntad, porque siempre he tenido mucha voluntad para hacerla, pero te quedan cosas atrás. ¿Es verdad que antes de empezar con el Pastor del Valle, tú te dedicabas al corte y confección? Al corte y confección, sí, yo he estado haciendo lo que había antes en la fábrica, cuando tú terminabas de estudiar, pues te ibas a la fábrica a trabajar, entonces la fábrica para trabajar era haciendo bragas, haciendo garzuncillos, haciendo sujetadores, después me puse a hacer cortinas también, cortinas y edredones. Eso era en una empresa, en una fábrica como asalariada, ¿no? Sí, exactamente, entonces tenía mi horario, y entonces por las tardes me dedicaba a otras cosillas, o me quedaba viendo la tele, o me dedicaba a mi hobby que es la pintura, me ponía a pintar también por las tardes. Cuéntame ese cambio radical de coser y confeccionar y trabajar en una fábrica haciendo ese tipo de productos, a de repente tú con tu marido os instaláis por vuestra cuenta y empecéis a producir quesos y montáis una empresa de quesos. Es que no tiene una cosa nada que ver con la otra. No coincide una cosa con otra. Mi marido siempre ha... Si hubiera montado una tienda de decoración, todavía, ¿no? Pero yo no es nunca... El trato con el público así en directo, sí, está bien, pero nunca... Siempre he estado yo más cortadilla con el trato todo directo al público. Pero cuando él me dijo que quería montar, que quería montar una fábrica que quería hacer queso, porque él me traía la leche en la casa y hacía unos poquillos de queso, así en artesanales. Pero él me dijo, pues montamos una... O sea, tu marido, Antonio, sabía hacer queso. Nosotros sabíamos hacer queso porque mi suegro siempre ha estado con ovejas y él siempre me ha dicho cómo se hacía el queso. Sus tías de Tolo también me han enseñado cómo se hacía el queso. Entonces yo más o menos tenía idea de cómo se hacía el queso. Pero quisimos montarla porque queríamos darle un poquito más valor, queríamos sacarle más rendimiento al ganado. Entonces el único rendimiento que se le podía sacar al ganado era sacando la leche y haciendo eso. O sea, nosotros teníamos ganadería propia ya, ¿no? Nosotros teníamos ganadería propia de ovejas. Teníamos el ganado de ovejas. La oveja tiene muy poca leche, entonces hay etapas, hay tiempos, hay meses estacionales que no tiene leche. Entonces tienes que esperar a que vuelvan a parir para tener leche. Entonces era una leche muy reducida. Entonces quisimos meter cabras para que tuviera una continuidad de leche. O sea, al principio empezó el tejido de oveja el pastor del valle y luego habéis cambiado toda la producción, que eso tampoco debe ser fácil. No, porque se quedaron, hombre, fuera, no toda de radical, se estuvo cambiando poquito a poco, se estuvo cambiando. Progresivamente, claro. ¿Es muy complicado hacer ese tipo de cambios una vez que estás enfrascado? No, no es complicado. Claro, la leche es el tipo de leche, la leche es diferente, la de cabra con la de oveja es totalmente diferente. Lo que sí tienes que hacer, ¿qué le propone a quien, es tu marido el que te propone a ti, oye, deja la empresa de corte y confección, vente conmigo? Me propuso porque él decía que si yo le, él me lo propuso para yo ayudarle, si yo le digo que yo no estoy de acuerdo, que yo no me quiero meter en esos berenjenales, no lo hace. No existiría ahora el Pastor del Valle. Sí, las tengo, las doy yo. ¿Eres una mujer valiente y decidida? Valiente hemos sido, vamos, yo me parece que soy valiente porque me ha metido en mucho follón. A mí me lo parece, ¿eh? Sí, es. O sea, dejar una cosa más o menos segura para... No, hombre, la verdad era seguro, sí, y me gustaba y me gusta, lo que pasa que es otro tipo de trabajo, es otro tipo de trabajo, es un trabajo a largo plazo también, porque tú, el queso no es decir, el queso es hacerlo y tienes que cuidarlo mucho para que ese queso salga bueno y salga bien al mercado. Que te guste, que te digan qué queso más bueno, no es solo decir, ahí está el queso, tú tienes que darle muchas vueltas y tienes que trabajar mucho con el queso. Bueno, Pepi, ¿es difícil trabajar con tu pareja? ¿Cómo se separa lo que es, no sé cómo es Antonio, yo le he entrevistado un par de veces en alguna feria, me parece que la última vez aquí, cuando vino Sabor a Málaga, al polideportivo, pero ¿cómo se separa la jornada laboral de lo que es la vida familiar? Es que no se separa, está junto, hombre, se separa, no se puede separar, es que siempre estamos, porque todos los días está con su ganado, por la mañana, después por la tarde, ahora está sembrando, y siempre está, que si tiene semillas, que si tiene un ganadero malo, que si tiene las cabras que están pariendo, siempre está liado, entonces, eso cuando llega a la casa, la verdad es que sigue, sigue, o si no, sigo yo. Es que yo se imagino a los dos en el sofá, viendo la televisión, y hablando, cenando, y diciendo, oye, pruébate que eso, ¿cómo podemos mejorar esto otro? O tú has llamado a fulanito que tienes que pedirle las etiquetas, tú has pedido, guau, mira, te queda mucho de esto, y la verdad es que no se separa, hay veces que nos quedamos los dos mirándonos y no sabemos de qué hablar, a lo mejor dices tú, bueno, ¿ahora de qué hablamos? Y hablamos del queso, a lo mejor dices, pues bueno, este año te va a faltar queso, pues este año no me va a faltar, pues hace falta que se hagas este, entonces, siempre hay, no se separa nunca. ¿Eso al final une o no? Sí, une. O une, o te termina de separar, porque tú tienes que estar, yo creo que hay que, tiene que haber un equilibrio. Una cosa son las discusiones de pareja, como las que puedo tener yo con mi mujer, pero es que tú puedes tener discusiones de pareja y además discusiones profesionales. Profesionales, pero en las profesionales algunas veces hay que separarse un poquito, porque si no, se crispan. ¿Cuáles son peores? Las profesionales son peores, son peores porque, hombre, las otras son, también las otras son más fuertes porque tenemos, las niñas tenemos, ya son mocitas, son grandecitas ya, y algunas veces parece que te llenan, vamos, que te estupera más las niñas, los problemas familiares que los de la fábrica, pero vamos, se dan equilibrando uno con otro. Oye, Pepi, ¿los comienzos fueron duros? Sí, fueron duros, sí fueron duros porque tuvimos que empezar de cero, tuvimos que empezar a hacer mercado nosotros. Nosotros el mercado que tenemos lo estamos manteniendo y lo estamos haciendo todos los días, todos los días, todos los días hay que cuidar al cliente y todos los días tienes que darle un servicio. Entonces, la verdad es que eso es complicado ahora, al principio es complicado ahora, porque siempre hay gente, siempre tienes que cuidar el producto y tienes que cuidar los clientes y buscar los nuevos clientes, hay veces que tal y otras veces que no. La formación me ha dicho que lo hacéis haciendo un curso de maestro quecero en Hinojosa del Duque, en Córdoba. Y a partir de ahí decir, venga, ya, con la experiencia que tenía Antonio. Trate 300 litros que vamos a hacer queso, o 250. ¿Cómo fue el primer día, cuéntamelo? El primer día, pues mira, han salido quesos salados, han salido quesos con forma de cerete. ¿De cómo? De cerete, de los higos secos que se aplastan, así un queso aplastado. Han salido quesos con mucho moho, quesos más bonito, quesos más... Han salido de todo. Yo me acuerdo las primeras lentejas que me hizo mi mujer recién casado, las tengo aquí metidas todavía, ¿vale? Porque aquello no era lenteja. Salió un queso allí, salió un queso... Ahora hace las mejores lentejas del mundo. Sí, ahora sí, porque ya está enseñado, pero es que es así también, el queso es enseñarse a hacer queso. Y llega el primer día, ¿hacéis esos quesos, unos salados, otros con forma de... O sea, no, a primera hora no salieron los quesos, unas tortas de queso muy cremosas, muy licuadas, un queso para untar. A primera hora no salieron un queso para untar. ¿Y qué es lo que te hace no tirar la toalla? Pues que no te hagas tirar la toalla... El primer día, con esa cuba de los 300 litros, en vez de hacer queso, ¿no sale bien? Y no sale bien, pues... Pues lo tengo que... ¿Cómo decir? Pues voy a continuar. Yo lo tengo que conseguir. Porque te viene alguien de la calle y te dice que estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Que venga alguien a tu casa y te diga, esto lo que tú tienes aquí no vale nada. Digo, bueno, ¿y por qué vienes tú de la calle a decirme que mi queso no vale nada? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces, la verdad que te da como energía, te hunde a primera hora, pero te da energía porque tú no tienes el... Yo no tengo el queso, no tengo un queso malo. Tú vienes a decirme que tengo el queso malo. Tú lo has probado. Nada más que de coraje lo voy a hacer bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Empezasteis en un local chiquitito, ¿no? Sí. Muy chiquitito. Era un local, era debajo de mi casa. Nosotros tenemos la fábrica debajo de la casa. Y era un local de 50, 50, 60 metros cuadrados. Era una prensa pequeña, un alcón saladero que era como la mesa de grande. Un alcón saladero, era una nevera, una nevera para salar los quesos. ¿Y qué hace falta para montar una cacería, por cierto? Hace falta mucho dinero. Hace falta mucho dinero para montar. Claro, para todo en la vida. Y ahora lo que pasa es que las cosas son todo, oye, de hierro, todo acero inoxidable, todo vale más caro. Le hace falta una cuba, le hace falta ganas de trabajar y ponerle cariño a los quesos también. Porque tú no puedes dejar los quesos y que se hagan solos en la cámara. Tú tienes que cuidarlos. Tienes que tener mucha constancia con tu trabajo. Porque tú te descuides un mes y puedes tener unas pérdidas de todo lo que has ganado en el año, todo lo que has trabajado, te puede venir al traste. ¿Cuál es el momento más delicado del proceso de elaborar el queso? ¿Se puede ir toda la producción? No sé si lo hacéis por partidas, por meses. Nos hacemos por lote. Nosotros tenemos un loteado desde primero de año hasta último de año. Y después, al otro año, empezamos a primero de año, primer lote, segundo lote. El lote se puede ir al traste en cualquier persona o tú misma que no hayas enguagado bien una cuba. O no hayas enguagado bien una cuba. O no hayas enguagado unos tubos, unos tubos donde circula la leche para llegar a la pasteurizadora. Cualquier cosa, cualquier tubo, cualquier... ¿Y sus detalles tan pequeños te pueden echar por traste todo un lote? Sí, toda la producción de ese día te lo puede echar al traste. ¿Cuánto producís al día? Nosotros producimos al día, ahora estamos produciendo alrededor de mil litros al día. ¿Mil litros son mil quesos o...? No, mil litros son doscientos cincuenta kilos, trescientos kilos. Más o menos. Bueno, está bien. Ahora es que tienen las cabras más rendimiento. Como ahí, ahora tienen más grasa y más proteínas. Bueno, las cabras también hay que cuidarlas, claro. Hay que cuidarlas, hay que cuidar su alimentación, hay que mimarlas, que no se estresen. ¿Cómo no se estresen? Las cabras no las puedes estresar, entonces te quitas, no se puede, te retienen la leche también. ¿No quieres tener un psicólogo para las cabras? A meterle palo a las cabras para que entren en un sitio. Tienen que ir ellas solas y entonces ya entran solas en su sala de ordeño para ardeñarles. ¿Por favor, señora cabra, puede usted pasar aquí que la voy a ardeñar? Pues tú le tienes que desfijarrear para que vayan ellas saliendo solas. Ellas saben muy bien lo que tienen que hacer, pero tú tampoco las puedes estresar. A lo mejor cualquier animal que se meta en el corral, cualquier perro, a lo mejor se enrea con ellas, entonces las puede estresar. Entonces son, también cuando a lo mejor, yo qué sé, o hace mucho frío o hace mucha calor también, eso también influye en la leche también. Tienen tan menos leche o tan más o tan menos. Me parece complicadísimo. Hay tantos puntos que te pueden fastidiar la producción, me parece complicadísimo. Te puede fastidiar la producción, te la puede fastidiar la alimentación del ganado, la misma alimentación. O eso, cualquier lo que te digo, cualquier cosa que no esté limpia, te puede fastidiar. Y después la cámara, pues cualquier cosa también, si no le das un trabajo todos los días, diario. Ya sabéis hacer queso, ya habéis ido a Hinojosa del Duque, me sale Hinojosa del Valle, fíjate, Hinojosa del Duque. Pero ¿quién nos enseña a montar una empresa? Porque es otra cosa muy diferente. Una cosa es hacer quesos, que lo puedes aprender, y tu marido tenía cierta experiencia, pero levantar del de cero una empresa, con hacerte una cuota de mercado, un marketing, hacerte una marca, un prestigio, una reputación, constituir, o sea, contactar con distribuidores, clientes, todo eso es mucho más complicado. Eso es más complicado. Hombre, es complicado, claro que es complicado. Todos los días se está aprendiendo algo. Yo no he estudiado ninguna carrera de marketing, ni he estudiado nada de eso. Entonces, la verdad es que eso lo vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces, tú vas viendo tus proveedores, van viniendo lo que hacen tus otras fábricas, tus otros amigos a menos que cero, porque nosotros tenemos muchos amigos que cero, entonces, pues tú le vas preguntando y entonces te vas enseñando, te vas marcando unos límites. ¿En algún momento habéis pensado en abandonar? ¿Habéis estado mal, mal, mal como para decir, esto no merece la pena? No, hay momentos que sí te lo dice, tiran la toalla, hay momentos de rabia que dices tú, pues ya no hago eso, pues ya... ¿Qué dices tú? Me cago en la leche. O me voy, o me voy y ya no quiero saber nada aquí. Pero no, la verdad es que hay momentos que te entran ganas de decirlo, pero esos fueron los primeros momentos también. Hay veces que cuando se te mete un problema muy gordo, a lo mejor en la fábrica, o un problema gordo a lo mejor de que a lo mejor ahora como hay tantos veterinarios y tantas normativas y tantas cosas, ya te sacan entre la analítica, te sacan los inhibidores, te sacan las flatocinas, te sacan que si tiene el queso, muchísimas cosas, entonces hay veces que dices tú, bueno, y esto es nada más que hay, hay que hacer siempre lo que digan, hombre, tú tienes que tener unos límites, tú tienes que tener una calidad, tú tienes tus parámetros para hacer tus controles de leche, pero siempre hay alguien que te está diciendo quiero más, quiere más, quiere más, tienes que hacerlo, pero hay veces que te ponen muchas trabas, alguna vez. Pero siempre te tocan las narices, vamos. Sí, te tocan las narices algunas veces y tienes que aguantarte alguna vez. ¿Cuántos productos tenéis ahora mismo en el mercado? En el mercado ahí está el queso curado de cabra, está el queso curado de leche cruda, está el queso semicurado, el semicurado está envuelto en romero y en pimentón, unos con romero y otros con pimentón, y después el queso fresco, la crema para untar y el yogur natural de cabra y requesón, requesón de cabra. ¿El yogur natural de cabra es una cosa que estáis intentando meter ahora poco a poco? El yogur llevamos ya un par de años haciendo yogures y dando yogures, pero el yogur es que cuesta mucho trabajo. Es muy difícil meter un producto nuevo en el mercado. Hay veces que tiene más aceptación, porque el queso de romero, el queso de pimentón, la gente lo acepta bien, porque tú te extrañas y te preguntas, uy, ¿este cómo es? Pues este cómo sabe. Pues este sabe a queso, pero tiene una cobertura de pimiento y otra cobertura de romero, entonces le da un sabor diferente. Entonces la gente le llama la atención y lo ve. Y cuando lo ve otra vez, pues sabe que es de pimentón y sabe que es de romero. Pero el yogur natural es que cuesta más trabajo, porque la gente cuando le dices, tú qué es leche de cabra, todo el mundo ha tenido las maltas. Todas las personas mayores han tenido las maltas, y el queso de cabra, la leche de cabra. Entonces la verdad es que la cabra tiene un poquito de mala publicidad y hay que mejorarle. ¿Innováis mucho a la hora de sacar un producto nuevo? No vamos siempre dentro de la fábrica, siempre en la manera de hacer queso. Es que me he contado que habéis llegado a tener hasta un queso con jamón serrano. Sí, un queso con jamón serrano, sí señor. ¿Y eso no se vende? ¿De eso dónde está? Ese queso sí se vende, se vende también. La gente lo prueba y dice, ¿y sabéis? ¿Verdad que sabe jamón? Digo, es que tiene jamón serrano dentro. Nosotros vamos probando cosas, vamos probando cosas. Y la verdad es que hay veces que tiene más aceptación y otras veces que tiene menos aceptación. ¿Vuestro próximo reto? ¿Estáis pensando en sacar un nuevo producto? ¿Queréis crecer más o estáis bien como estáis? No, queremos crecer más, queremos quedarnos como estamos. Crecer más son más problemas. Más problemas, ya tenemos, con los que tenemos, tenemos ya bastantes, ya tenemos bastantes. Con los que tenemos, ya que me dejen como estoy. Que me dejen como estoy. Y ya, pues, tendremos que innovar otros productos, por lo menos para que la gente vaya, bueno, cuajada elástica o hacer cuajada elástica, otro tipo de queso, para untar, que algunas veces los hago, pero no lo tengo muy estudiado. Entonces hay que indagar más en la cuajada elástica, en otro tipo de queso. Pepi, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, Alejo. Que nos cuentes todo eso. Ya ha pasado media hora, no sé si te ha hecho rápido o lento. Sí, te ha hecho rápido. Ahora una cosa te digo, ese se queda aquí, ¿eh? Ese lo pruebas tú y ya me dices. Este que tiene premio de Londres, el bronce de Londres, este lo voy a probar ya. Este lo pruebas tú. Creo que ya lo he probado. Después me tienes que sacar los sabores del queso. El sábado en la gala de los empresarios te lo cuento. Vale, que ya le habrá caído la mitad a la mejor, ¿no? Pepi Burgo Escaravante, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nosotros lo dejamos aquí. Les damos las gracias por estar ahí, al otro lado del televisor, viendo este programa de cerca, hoy con Pepi Burgo Escaravante. La próxima semana, nuevos invitados en Alabrín Televisión. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!